¡Hola! Muy bien, muy bien. Por favor. Hoy era enero, tú sí recibiste el memo también, ¿cierto? Hoy era el día de enero, total. Yo la sigo, yo la sigo en redes sociales y todas, así que yo me entero, ¿cómo están? ¡Qué delicia estar aquí con ustedes! ¡Qué bueno! ¿Cuánto que no venías, o sea, fijo a trabajar, ya como en plan trabajo, no en plan visita ni familia a Colombia? Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, o sea, ya hasta me siento rara venir a entrevistas y cosas así, pero bueno, me dijeron, no, tenemos esa entrevista, ¡ay, qué delicia! ¡Qué delicia, qué delicia! ¡No es cierto! ¿Cuántos hijos tienes ya? Dos, tengo a Nico y tengo a Valentina. Nico tiene 8 años, Valentina 9, es más, me deben estar viendo en este momento. Les dije, gordo, chao, tengo que colgar, voy rápido, voy tarde y bueno, muy bien, pero muy bien y feliz de estar aquí con ustedes, ¡qué delicia! Y ahora retomas el trabajo en las pasarelas, Catalina, nosotros tuvimos una época en que te veíamos en todas partes, todas las grandes marcas te querían y digamos que por una decisión personal, familiar y demás decides hacerte a un lado, pero ahora vuelves con toda. Pues sí, es que a ver, si echamos números, la cuenta se devuelve. No echamos números, dejé así, dejé así. Sí, bueno. No, tú puedes echar números porque igual... No, tengo 36, a mí no me... Siempre es divina. Sí. A mí no me... Ay, tan divina, gracias. Tengo 36, me fui de Colombia cuando tenía 23, cuando me casé con Adrián. Es que te traté muy bueno. Sí, pero empecé a dar a la hora como desde los 13, por eso es que es tan largo el tiempo. Me fui, bueno, igual seguí haciendo cositas y eso, pero pues ya dedicaba como a mis hijos, a mi familia, que era realmente mi prioridad. Y bueno, seguí haciendo vainas con la W en radio, que igual sigo muy vinculada y ya pues volví. Porque además eres comunicadora, ¿cierto? Sí, soy periodista. Y sigues con Julito No Me Cuelgues, ¿cierto? Sí, sigo con Julito No Me Cuelgues, desde Estados Unidos haciendo cubrimientos especiales y sigo haciendo cositas, pero es como la primera vez que vuelvo, bueno, otra vez a ponerme un vestido de baño, a posar, a fotógrafos, a ponerse un vestido de baño después de dos hijos, por más que uno se cuide, de todas maneras a uno le hacía tan inseguridad. No, no creas, no creas, los años pegan. ¡Ay, ¿en dónde? ¡Qué mal! Y lo bueno es que ya no tengo mucha competencia porque veo a todas estas niñas divinas nuevas que modelan acá igual. Qué bueno que no me tocaron porque, la verdad, ahí sí me hubiera... Estaba complicado. ... estado asusto, pero no, ya ahorita no, ya me siento feliz, ya, como que a esta edad uno ya no prioriza, o sea, esa no es su prioridad. Ajá. Entonces me encontré una marca maravillosa, o sea, que es perfecta también para la mujer como yo. Ajá. O sea, la mujer que no quiere mostrar el gordito, que por el tejido y por todo te tapan cosas, o sea, que puedes estar tranquila en una playa, tapándote lo que no quieras porque ya no es un cuerpo. Sí, mucho. Y real. Totalmente. O sea, es el vestido de baño que te pones y te sientes cómodo o así, o sea, no es como antes que eran chiquititos y esto, entonces estoy feliz de estar aquí haciendo la imagen de cosita linda, estando aquí con ustedes y bueno, ahí les mostraremos el resultado. Hay algo y es que cuando uno ha modelado tanto y decide retomar su carrera, me imagino que se vuelve mucho más selectivo frente a las marcas y campañas que escogen. Obviamente, obviamente. ¿Qué tipo de campañas está dispuesta a hacer la Catalina Maya de ahora y que definitivamente puede llegarte el coso y dices, no, yo ya no quiero hacer eso? Una campaña como esta, una campaña que pueda mostrar a la mujer normal, o sea, la mujer que tiene hijos, a la mujer que quiere ir a una playa y no sentir la presión de que tengo que estar perfecta porque eso no es la realidad. Una marca que sea para todos los cuerpos y un cliente maravilloso y un equipo fantástico que me obliga a dejar a mis hijos también, a venir a Colombia, que me encanta, pero que también es un sacrificio de no estar con ellos y bueno, los encontré y dije, quiero trabajar con ellos. Es más, los perseguía en redes sociales y los conocí en México y no sabía que era una marca colombiana. Cuando me di cuenta que era acá, dije, este es el momento de volver, de trabajar con ellos y volver a poner un vestido. ¿Cómo son tus días en Miami? Bueno, mis días en Miami son bien movidos, empiezan, soy mamá a 24 horas, para mí sí es mi prioridad, mis hijos, o sea, ayudarlos al colegio, trabajo en el colegio, soy profesora. Ay, ¿de qué? No, soy sustituta, hace la mamá como medio lambona, que eso hago, trabajo en propiedad raíz, bueno, con lo que les contaba la casa, el día normal, ir al mercado. Pero no te proponen por ahí, no quieres actuar, no quieres presentar, todo el tipo de cosas. No, ya, es que a mí me gusta más la producción, que es lo que hago, entonces hago muchas relaciones públicas, llevo marcas colombianas a Estados Unidos, sigo trabajando con un expresidente paisa que amo y adoro y con el que empecé hace cuando tenía 18 años, con Julito, pues con Julio. ¿Qué más hago, no? No, pues qué más, es que hago de todo. ¿Quieren más? Ya sé. Ajá. Bueno, y vengo mucho a Colombia, sigo viendo a ver mucho a mis papás y a mis hermanas, que para mí son el amor de mi vida y mis sobrinos, que es más, uno está acá conmigo. Ajá. Y bueno, pues nada, en eso me la paso, es un día. Pues te digo, cada que no te veías de tiempo, pero está más linda todavía. Linda, muchas gracias. Muchas gracias. Estás preciosa. Sí, sí, sí. De verdad que sí, siempre es un gusto tenerte aquí. Yo tenía muchas, cuando me pasaba la lista de medios, dije, ¡ay, qué rico es! ¡Nos vamos a ver! Y mi mamá es súper, o sea, súper buena televidente, y le dije, mamá, voy a estar, y me dice, ¡ay, qué bueno! Y yo los veo, yo tengo una cajita en mi casa donde, no sé si estas vainas sean legales o no. No sean legales. Sí. Y los veo, y me dice, ¡ay, la de! Esto es gracias. Y además uno sí ve, se mantiene más cerca su tierra. Sí. Mi casa se levanta con Colombia y se acuesta con Colombia. ¡Eso! Me encanta. Y ahora toda Colombia también se levanta, ahora con los vestidos de baño que nos viene a mostrar Catalina Maya, quien esperamos volver a tener en el programa con bastante tiempo para que nos cuente bastante chismes. ¡Chismes! ¡Listo! Gracias por acompañarnos. Y, Cata, esta es tu casa, cuando quieras. Cuando quieras. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación.